Al final se dio estos tres puntos. Una noche de golazos, un recital de goles, que no es tampoco muy común que se puedan marcar siete goles en un partido, aunque estos equipos. Ahí está Bubba López, extraño que Bubba López haya quedado en la banca, que Ramiro Roca siga siendo suplente. Yo no me explico realmente, esto solamente los técnicos deben tener alguna explicación. ¿Por qué Ramiro Roca no es titular? Sí, y entró y marcó de inmediato, yo creo que lo lógico es que el siguiente partido veamos a Roca, sobre todo a Roca de titular. Sale el Victoria, el fondo al menos de momento en solitario, o sea, está igualando los ocho puntos de la UPN-FM. Por tema de diferencia de goles sigue último Victoria, tiene menos ocho con este triunfo cuatro a tres. Tiene menos siete la UPN, que juega mañana. Que no juega, perdón, en esta jornada. Que no juega en esta jornada. Un partido que tenía que ganar, un partido que tenían que sacar el corazón, un partido que tenían que hacer el esfuerzo, un partido que tenían que obtener los tres puntos. Y lo obtuvieron los del Victoria, porque estaban en el precipicio, ¿no? En el borde de su cuerpo técnico. Además se salva la cabeza del técnico, la Tota Medina, después del 4 a 0, se especulaba mucho que iba a ser separado. Hay bastante espiritualidad en este equipo, religiosidad. Y los jugadores ahí están agradeciendo por el triunfo esta noche, 4 a 3. Ahí, el agradecimiento, la unidad del grupo. Mantente unido a tus familiares, cobran.